¿Cómo tener tanto poder y permitir tanta inconsciencia De la mayoría, raza humana, juro que hasta me da vergüenza Como estaba y Dios, estuve yo también Pues claro está que ellos son más Dueños de su libre albedrío Van tejiendo su propio destino Y están llenos de maldad Y para mierda es el mundo que va ahora Como estaba y Dios, estuve yo también Pero cuánto tiempo más pasará No lo sé, no lo sé, no lo sé Juro por Dios que no lo sé Porque yo no aflojaré Solo Dios sabrá cuánto aguanta mi fe Como estaba y Dios, estuve yo también Como estaba y Dios, estuve yo también Como estaba y Dios ¡Gracias! 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 Gracias.